Lleva varias noches quedándose aquí La baby sabe cómo tiene que despertarme No lo piensa dos veces pa' treparse encima de mí Su mirada dice que la maltrata Mi papi no le dé, que 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 le dé, no, 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 Tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir, que no viste así nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, si vienes solo dejas para luego. Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti, ¿por qué es así? Pretty, fue que tú me bailaste, mismo aprenderte. Duelking, después la TV, Andy, trinta el sol y sí. Fake it, no me puse, vente así. Eléctrico, te puso el encuentro entre tú y yo. Y ya es correcto y el momento, mi verte es lo. Si a mí, a mí, tú me permites fluir. Veja que es fácil, no te llevo aliento así. Nos queda así, pa' que se reñeta aquí. Ya estamos por mí, que es lo que hacemos aquí. ¿Cómo le puedo hacer, pa' convencerte a solas? Quiero tenerte. ¿Qué tú harás si te sigo, mi fantasía contigo? Susurrando el oído, te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos. Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar. Desde que te vi, yo sabía que tú ibas a ser mea y algo a mí me desea. Que tú eras la baby que tanto quería. Porque rápido hubo química y te viste simpática. Te miraba tan exótica, te miraba tan exótica. Que rápido te jale pa' acá. Si tu oído te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos. Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar. Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista.